Varias agrupaciones opositoras cubanas participantes en el Foro 2000 que se celebra en Praga buscan una mayor unidad en su lucha por una transición a la democracia, ajenas a los guiones del oficialismo. Desde la capital checa, Freddy Valverde con la información. El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos obliga a las fuerzas democráticas de la isla a acelerar su trabajo, explicó en Praga el representante de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Si no nos movilizamos, si no trabajamos juntos, si no maduramos, si no ponemos las diferencias para que enriquezca el debate común, en vez de poner las diferencias para que nos separen, pues obviamente el régimen va a lograr vender otra imagen, va a lograr, como buen vendedor de feria que ha sido a lo largo de los 56 años, pues va a vender otra imagen al mundo, y creo que aquellos que luchamos por la democracia, respeto a los derechos humanos, sobre todo respeto a las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, pues que podemos quedar pospuestos para que en otro momento de la historia que sería difícil de definir. Para Cuesta Morúa, el año 2018 será vital para la oposición. Estamos preparando un sistema, una propuesta de ley electoral, estamos preparando una propuesta de ley de asociaciones de partidos políticos que llamamos Otro 18, con la idea de que en el 2018 lo que pueda suceder signifique un par de aguas para la democratización de Cuba y para que los ciudadanos tomemos las riendas del poder. Con gran expectativa se espera la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. Nadie espera un milagro, subrayó el pastor Mario Geonart. Realmente creo que si ocurre algún milagro va a depender de Dios, y no de Francisco, que es un hombre, igual que cualquiera de nosotros. Ya de hecho sí hubo liberación de más de 3.000 presos, y creo que eso es muy bueno, pero lamentablemente se aclaró por parte del régimen que ninguno de los presos liberados que haya tenido delitos contra la seguridad del Estado, lo cual es una gran decepción por todos los que hemos estado esperando que sean liberados en este momento, en esta coyuntura. Por lo tanto ya eso creo que va un poco disminuyendo nuestra expectativa acerca de un milagro con el Papa. El tiempo demostrará el aporte del acercamiento de Estados Unidos y de la visita del Papa en la vida de los cubanos. Los opositores cubanos que asisten a Foro 2000 sostienen que esta plataforma mundial sirve para explicar de manera clara lo que ocurre en Cuba, más allá de las relaciones entre La Habana y Washington. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.